Se encuentra con nosotros ya en estudio el doctor Patricio Reyes, especialista en cuidados intensivos y vamos a referirnos al tema del COVID-19. Hoy compartíamos con ustedes, al inicio de este noticiero, un tema a propósito de que las grandes casas de salud han disminuido totalmente el número de casos de infectados graves. Viene la temporada de clases, se eliminó ya la obligatoriedad en el uso de la mascarilla. ¿Qué repercusiones podemos tener? ¿Cómo debemos estar todavía? ¿No bajar la guardia? ¿Qué recomendaciones desde un médico que ha tratado entidad de casos de COVID-19 en Santo Domingo? Platiquemos al respecto. Patricio, muy buenos días. Como siempre, es un gusto recibirte en Saracay. Buenos días. Gracias a la orden. Las casas de salud disminuyen. Esa es una buena toma de temperatura, un buen indicador, porque cuando esto comenzó, el principal indicador que nos enfocábamos era en el número de personas con gravidez en los hospitales, Patricio. Desde luego. En todo el sistema de salud público y privado se ha reportado en el país alrededor de 85 personas en estos días hospitalizadas por COVID-19 en el país, de las cuales algo así como 12 o 14 se encontraban delicadas, se encontraban graves en cuidados intensivos. Es decir, eso es absolutamente, llamémoslo así, insignificante comparado con lo que llegamos a tener. Miles de pacientes hospitalizados, cientos de pacientes en UCI por COVID, con UCI saturadas y con falta de camas. Entonces, eso habla de que en efecto la pandemia ha disminuido, está prácticamente bajo control, creo que así se lo puede decir, y sucede en el mundo entero. Sin embargo, lo que acabas de decir es correctísimo, es importante que tomemos en cuenta. No significa que el virus se ha ido ni lo hayamos derrotado. Al virus lo derrota cada persona cuando le ingresa el virus, le da la enfermedad y sale indemne de la misma, sale, no se complica y sale vivo. Ahí derrotamos el virus. Entonces, mientras tanto el virus va a vivir con nosotros, va a convivir con nosotros en el mundo entero, va a estar presente. Estos días se siguen reportando nuevas variantes de Omicron, afortunadamente poco agresivas y con una respuesta en la población más bien leve y moderada. Sin embargo, hay picos, hay olas en China, ustedes están viendo como incluso hay ciudades bajo confinamiento. Y hay otros países donde también les toca tomar ciertas medidas restrictivas. Eso puede pasar, puede pasar en el Ecuador y para que no suceda, depende muchísimo de nosotros, de las precauciones que tengamos. Al no haber desaparecido el virus, quizá un día, es muy poco probable que eso suceda, pero quizá un día se pueda decir, no, ya no circula el virus en el mundo, ha desaparecido el Omicron, ha desaparecido COVID, cualquier variante. ¿Cómo ha pasado con la poliomielitis? La poliomielitis en el mundo es escasísima, cuando hay uno o dos casos en algún país es una alarma mundial. Entonces quizá lleguemos a ese momento y para eso todavía tenemos que tomar precauciones. No usar la mascarilla en espacios abiertos yo creo que es correcto. Todo el mundo estamos saturados, cansados, nos da alergia, nos da tos, nos molesta la garganta. Con dos años usar una mascarilla, entonces es correcto. Sin embargo, creo que todavía debemos llevar nuestra mascarilla en el bolsillo, en un paquetito, para cuando ingresamos a un lugar donde hay congestión, donde hay mucha gente, donde vamos a estar en contacto con muchas personas, un espacio pequeño cerrado, porque ahí nos podríamos contagiar. Y esos contagios que se pueden empezar a producir así de uno en uno van creciendo, van aumentando y nos pueden dar un nuevo pico con las consecuencias que todos conocemos cuando esto sucede. Ahora, es interesante tomar modelo de los países que en primer momento fueron infectados. China, por ejemplo, en donde apareció el virus y donde el gobierno nacional invirtió gran cantidad de dinero, tuvieron una reacción bastante rápida en comparación de lo que pueden hacer por la economía países como el nuestro. ¿Qué está pasando? Ellos también ya pasaron por lo que nosotros pasamos, es decir, el declive de los picos, el mantenerse abajo, pero de pronto otra vez aparecen y eso tiene que servirnos de modelo. Si la primera vez no aprovechamos al máximo, cuando familiares que estaban cercanos nos decían, por favor, cuídense, usen, compren mascarilla, compren alcohol. Llegó el momento y en realidad pasó lo que pasó allá. No había dónde conseguir en ese momento, recuerdo, guantes, no había dónde conseguir alcohol, no había dónde conseguir mascarilla. Que no nos pase lo mismo y que aprendamos de quienes nos llevan la delantera en los rebrotes. ¿Qué ha pasado en estos países, Patricio? Claro, hay estos rebrotes como los van a ver en el mundo entero, los pueden haber. Hablábamos, extra cámaras, que mucho tiene que ver la genética en la respuesta a estas infecciones, desde luego que sí. Y pacientes que los hemos tenido de 80 y pico de años, 90 años, con patologías, diabéticos, hipertensos, personas con lesiones pulmonares, que uno dice, le da el COVID a esta persona y bueno, ya no hay nada que hacer. No, vivos, fácil, una semana de tratamiento a su casa, mientras que han habido personas jóvenes, 28, 30, 35 años, deportistas, saludables, que han fallecido. La respuesta genética es importantísima. Al parecer, la respuesta genética nuestra, los latinoamericanos, es diferente a la del norte, a la de los anglosajones. Es quizá igual a la de África, donde no es tan intensa la respuesta a este virus. Eso no significa que no hay, porque lo hemos vivido. La primera ola fue el ejemplo de lo que nos puede pasar. Ante eso, las precauciones se deben mantener. A ver, ¿qué hay que hacer de aquí a futuro? Ok, podemos andar sin mascarilla, de acuerdo. Pero, vamos a ir a los lugares cerrados, pongámonos una mascarilla, mientras esto acaba de desaparecer. Dos, tenemos síntomas respiratorios, viene la responsabilidad individual y social. Yo amanezco con gripe, tosiendo, congestionado y con fiebre. Entonces, voy a la oficina y en la oficina tengo 5, 6, 7 personas alrededor mío y estornudo y toso. Eso es una irresponsabilidad. Puede ser una gripe, aún esa gripe se la puedo contagiar a ellos, pero puede ser COVID. Entonces, la persona con síntomas respiratorios debe usar una mascarilla. Con eso, evitamos que el resto se contagie. Y por último, quizá pedir permiso 24, 48 horas para disminuir el momento de mayor contagiosidad. Y viene el consejo para los padres de familia con los niños. Los niños van a ir a la escuela. Con ellos es más difícil las medidas de control. Van a tener que usar mascarilla en el aula. Eso es correctísimo, porque ahí están en las escuelas públicas. ¿Cuántos niños están en un aula? 40 niños. ¿Qué tamaño es un aula? No es una cosa, no es un canchón, no es un coliseo para decir no pasa nada. Entonces, ahí hay que usar una mascarilla. Y el consejo era, el niño que tiene síntomas respiratorios amanece, empieza a tener síntomas respiratorios, no lo envíe a la escuela. Ténganlo en casa, ese niño puede contagiar. Puede ser una gripe, de acuerdo, pero puede ser COVID. Ténganlo en su casa de un día, dos días, que mejore, que pasen los síntomas respiratorios, que se verifique quizá que no es COVID, que en la familia no haya otros casos, y ese niño puede volver al aula. Eso se llama responsabilidad individual y social. Evito que yo, mi familia, mis niños vayan a contagiar una gripe, una infección respiratoria, o un posible COVID a sus compañeros de aula o de trabajo. Patricia, una de las preocupaciones que se tiene últimamente por parte del propio Ministerio de Salud Pública es el disminuido porcentaje de gente que está aplicándose las vacunas de refuerzo. Pese a esa falta, porque no es lo mismo lo que pasó en la primera demanda, recordamos que eso eran filas y filas, demandas, demandas, donde llegaban, permanecíamos seis, ocho horas en la fila sin importancia. En la segunda vacuna disminuyó, y en la tercera más bien una promoción de que por favor no llegaba y tenía que esperar para completar cinco o seis personas porque no podrían abrir la vacuna. En este momento que hemos bajado totalmente la guardia, que posiblemente usted que nos escucha, ya pasaron seis meses, ya pasaron cinco meses, ya se puso la tercera vacuna, ¿qué tanto puede repercutir el que no estemos respetando los esquemas? Bueno, la vacuna finalmente, contra todos los escépticos y los antivacunas, la vacuna demostró que fue la clave para el control de la pandemia. En el momento que empezó a aparecer la vacuna, que la gente se vacunó, las nuevas variantes, los nuevos picos fueron completamente diferentes. Con Omicron, más del 50% de la población ecuatoriana se contagió de Omicron. Imagínense lo que eso significa. De cada 10 personas que se hacían un examen para detectar COVID, siete, seis a siete salían positivos con COVID, Omicron. Entonces eso significa que un montón de gente se contagió. ¿Qué pasaba en las familias? Recuerden, venía un paciente y dice, sí, tengo una gripe. En mi casa nos dio la gripe a todos, entre diciembre y febrero. Todas las familias le dio la gripe. No era gripe. Yo le decía a una sola persona, hágase la prueba usted, no toda la familia, para ver qué sucede, era COVID. ¿Qué puede pasar? Se controló con las vacunas. Dos dosis, la mayoría de gente vacunada con dos dosis, fantástico. Más del 80% de la población protegida. Eso permite que, si bien nos dé el virus, eso así se lo ha dicho, pero que eso sea tenue, no sea grave y se controle la enfermedad y evitar que aparezcan nuevas variantes más graves, más complicadas. Entonces la gente se está confiando. Bueno, dos dosis, perfecto, ya me dio Omicron, no me ha pasado nada, estoy tranquilo. Mejor no me pongo la tercera. Todavía hay la duda, es que si me pongo la tercera, mire, a fulanito le he dado fiebre, estuvo dos días mal, se sintió muy decaído, mejor no me pongo la tercera dosis. Y ahí viene un error. Sabemos que las vacunas protegen hasta el 92, 95%, seis meses. Después empieza a bajar la protección de las vacunas. Por consiguiente, después del sexto mes es mejor vacunarnos. ¿Para qué? Con el refuerzo, evitar nuevos brotes, evitar nuevos picos de nuevas cepas, lo que pasa en China. China tiene política COVID-0, por eso es que son tan agresivos en el control. Detectaron un caso, cerraron el barrio, cerraron el multifamiliar, detectaron varios casos, cierran una zona, una parroquia, ya vemos en el Ecuador, y si es más la cantidad de casos, ellos cierran la ciudad. Así sean 100, 200. En China, mil casos frente a 1.500 millones de personas, es nada, pero para ellos es un montón. Entonces, toman estas medidas muy restrictivas, muy duras, para controlar el problema, como lo hicieron al principio. Allá empezó, pero se quedó en una provincia, no se expandió el resto del país, y vivieron una normalidad, mientras el mundo entero tenía serios problemas. Eso puede volver a suceder. Evitemos que eso suceda. Volvámonos a vacunar. Ya ustedes han visto, sí puede haber reacciones a vacunas, y sí puede haber uno que otro caso con reacciones graves. Desde luego, como todas las vacunas, pero esto ha evitado, y está ahí, a la vista de todos, que la pandemia persista, continúe, y que sigamos en esa tortura que vivíamos durante estos dos años que han pasado. La solución es eso. No bajen los brazos, vacunen, y habrá que vacunarse cada año, como la influenza, como otras enfermedades, que uno tiene que ponerse los refuerzos permanentemente. El tema de la alimentación, ¿qué tanto influye, Patricio, en elevar mis defensas, en estar, eso ayudará en algo a enfrentar el virus en el momento que me llegue? Desde luego, absolutamente. En el mundo entero conocemos que el estado nutricional, que la condición física, el estado del organismo ante una enfermedad es importantísimo. La alimentación natural, sana, ninguna cosa en especial. Una alimentación sana, bajar la comida chatarra, bajar los alimentos innecesarios, mejorar lo que es legumbres, verduras, frutas, proteínas, proteínas, carnes blancas. Por ahí es la clave. Mientras mejor estemos físicamente, actividad física, el sedentarismo es un factor de riesgo para cualquier enfermedad, desde COVID hasta cáncer. Entonces, con esas medidas sencillas, nuestro organismo puede estar en mejores condiciones para enfrentar, no solamente COVID, sino cualquier enfermedad. Duerma bien, tome agua, por favor, hacer ejercicio. Pero hay que hacer parte de él. Solamente para tener claro, Patricio, porque claro, si yo estornudo, no va a ser que no voy a trabajar hoy. ¿Cuáles son esos síntomas que yo debo tener en cuenta? Es decir, si adicional a esto tengo esto, puede ser, tengo alerta de COVID y es preferible quedarme en casa y con los chicos ahora que van a volver a clases mucho más. Claro, un estornudo, una tos esporádica o repetitiva puede significar que tenemos una alergia. Nos levantamos en la mañana, el clima está frío, empezamos a estornudar, empezamos a toser, a media mañana eso desaparece. Eso puede suceder permanentemente, siempre. No es problema. O de todas maneras, hoy amanezco estornudando, amanezco algo congestionado. ¿Qué debo hacer? Yo ponerme la mascarilla. Hoy amanecí con gripe, perfecto. Pongo mi mascarilla, voy a trabajar, no me la saco, voy a la escuela, menos a la escuela, porque con los niños es diferente. Un niño que amanezca con gripe, no enviarlo a la escuela, es más fácil. Pero al trabajo quizá no, no, hoy día no voy a trabajar porque amanecí estornudando, no se puede. Pero yo voy protegido y veo cómo estoy los síntomas en este día, en el siguiente día. Me aparece una gripe más el trancazo, acuérdense ustedes. Entonces ya no me dio solamente el estornudo, un poquito de tos, sino que me ha dado fiebre, dolor de cuerpo, malestar, decaimiento. Eso es algo más. Entonces para eso, con la influenza, con una gripe severa, uno puede tener 48 o 72 horas de reposo sin que sea un problema. Entonces asumámoslo. Y acudice al médico, hacemos una prueba, no es COVID, fantástico, con mi mascarilla vuelvo a trabajar. Podemos trabajar con síntomas respiratorios menores usando la mascarilla. Esa es la cosa. Me estornudo, me da un poquito de fiebre, un poquitico de tos, no voy a trabajar. No, voy a trabajar con mascarilla mientras veo la evolución de la enfermedad. Por ahí es la cosa. Las restricciones las ponemos nosotros mismos, los cuidamos, los ponemos nosotros mismos para evitar enfermar al resto. ¿Qué prueba tengo que hacerme? Antígeno. La prueba más fácil que se hace ahora es antígeno. A partir del segundo día de los síntomas. Hoy amanezco con síntomas, no. Mañana, quizá. Pasado mañana, sí. Me hago una prueba de antígeno, que ahora ya no es tan caras, por suerte. No son tan baratas tampoco. Le entregan en una hora, máximo en dos horas, y usted sabe los resultados. Prueba negativa, perfecto. Sigo con mi trabajo, me cuido, sigo con mi mascarilla, hasta que pase esa gripe o la influenza. Estamos en época de influenza. El 99% de los pacientes que estamos viendo ahora tienen influenza. Ya no es COVID. Le mandamos a las pruebas a la negativa, la mayoría. Pero seguimos viendo COVID. Pocos, poquísimos casos, pero siguen apareciendo casos de COVID. En todo caso, está en nuestras manos el que hayamos sacado la mascarilla, que realmente ya era insoportable dos años. Se siente uno como en libertad, pero en espacios abiertos. En espacios cerrados, por favor, siga manteniendo. Mire todas las recomendaciones. Básicamente, muy coherentes, muy a nuestro alcance. No son costosos. La utilización de la mascarilla. En el kit, así como le compramos la lista de útiles a los chicos, hay que incorporar las mascarillas y el alcohol, que no se nos vaya a olvidar, Patricio, porque parece que ya nos olvidamos del tema del kit, ¿no? Así es. Eso es lo más sencillo. En un aula no hay un lavabo para estarse lavando las manos a cada rato, pero sí, los niños pueden echarse alcohol. Antes de ir a comer, va a ir a comer, voy al bar, salgo al recreo, póngase alcohol en las manos. Esas medidas nos van a ayudar muchísimo a evitar que aparezcan picos. Aquí la clave es que la población va a tener la responsabilidad para que no aparezcan nuevos picos y tengamos que echarnos para atrás. Depende de nosotros. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, Patricio. Muy valiosos tus consejos de esta mañana. Patricio Reyes, doctor Patricio Reyes, especialista en cuidados intensivos, quien estuvo de frente con el tema del COVID-19 y hemos tenido historias e historias. Y ahora depende de las responsabilidades de la población en general. Ha disminuido los indicadores, han disminuido la demanda, especialmente de sala de cuidados intensivos en los hospitales. La muestra es en Santo Domingo, pero no podemos relajarnos. Vuelven los chicos a clases. Hay más posibilidad de contagio. Alerta, nos ha dicho, ante los síntomas. Si los chicos tienen gripe en la mañana, por favor, no los envíe a clases. Si nosotros nos dan una gripecita en la mañana, enseguida el uso de la mascarilla para ir a trabajar, echar mano a una prueba. Al segundo día, nos dice para poder conocer la efectividad, ya no están tan costosas como en un inicio hicieron, pero podemos tener nosotros al alcance de nuestras manos. Prevenir antes que lamentar. Vayámonos recuperando todos contra esta pandemia. Gracias.